El objetivo de esta reunión que tuvimos con secretarías y dependencias es básicamente establecer los montos con los que nos vamos a comprometer como gobierno del estado en la firma del acuerdo integral contra la cruzada contra el hambre. Básicamente ya establecimos fechas, tiempos ya bien definidos donde tenemos que cerrar esta semana con todo el cuerpo del acuerdo para ya poder impalmar estos recursos con los recursos federales para poder ya suscribir la firma del acuerdo que ya lo definiríamos. Yo creo que a partir de la próxima semana ya estaríamos listos para que venga la secretaria Rosario Robles junto con el gobernador Guillermo Padreza a la firma de este acuerdo. Seríamos de los primeros estados que nos sumaríamos a este programa presidencial. La idea y el objetivo que traemos es integrarnos rápidamente a este programa presidencial del presidente Peña Nieto para poder atacar a estos dos municipios que están dentro del decreto de la cruzada nacional contra el hambre que es Hermosillo y el Chojoa para poder bajar los índices de marginación y pobreza en estos dos municipios del estado.